Un fuerte aplauso, es el buen que hará durante este día, todo este día, en este aniversario. Un fuerte aplauso, es el buen que hará durante este día, todo 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 este día. Jóvenes alumnos, El día de hoy, Estamos reunida la familia de la UNO, para conmemorar un aniversario más de nuestra institución. Nos sentimos contentos, porque nos acompañan muchos amigos, compañeros, autoridades, jubilados, jubilados, padres de familia, maestros. Gracias señor presidente por su asistencia, nos fortalece. Gracias compañeros directivos de las secundarias técnicas. Gracias maestro Diosdado Supervisor, gracias director del Instituto Tecnológico de Jiquilpan. Ahí van a llegar todos nuestros alumnos, señor director, porque todos van a ser profesionistas. Ahí van a llegar todos los alumnos, ahí van a estar con ustedes. Nos sentimos contentos, porque se encuentran compañeros maestros que ya decidieron jubilarse, que entregaron su vida al servicio de la educación de los jóvenes, que supieron decir a tiempo, ya cumplí, y dedicarse a otras actividades, pero sobre todo a disfrutar de su familia y de las mieles del éxito y de saber el deber cumplido. Seguro estoy que sus alumnos lo recuerdan con mucho cariño, así como lo recordamos los que fuimos, sus compañeros, y que seguiremos siéndolo hasta que la vida nos lo permita. Gracias por estar con nosotros. La tarea de educar es sin duda, alumnos, compañeros maestros, una de las más trascendentales que puede haber en cualquier sociedad, la nuestra, plural, no puede ser la excepción. Educar es convertir a cada niña, a cada niño y a cada joven en constructor de la grandeza de este extraordinario país, para que sea cada vez más parecido a sus aspiraciones y deseos. Educar es despertar sueños, propiciar proyectos, alinear esfuerzos y cumplir esperanzas. Es decir, educar es dar sentido de futuro a nuestra tarea cotidiana. Hoy, el 4 de marzo del 2013, hacemos un alto en el camino de nuestra tarea diaria para recordar aquel marzo de 1934 en que el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, decidió fundar la escuela secundaria de la que hoy orgullosamente formamos parte. 79 años de historia y de fructífera labor para beneficio de la juventud de Jiquilpan y de esta región. Muchas generaciones de jóvenes como ustedes han pasado por estas aulas y les ha permitido lograr las herramientas y los conocimientos para hacer una carrera y ser triunfadores de la vida. Muchos trabajadores de la educación, maestros, secretarias, trabajadores manuales, han dejado su ser al servicio con cariño y vocación de esta secundaria. Tantas vivencias y tantos sueños construidos en las aulas, patios y corredores de nuestra entrañable escuela y tantos que se han hecho realidad en la azarosa batalla de la vida. Los profesores que hoy nos toca servirles tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Nuestro reto es intentar responder a esas dudas y temores e incertidumbres que la vida ofrece a ustedes, jóvenes alumnos. compañeros maestros, alumnos, tenemos hoy día una escuela que gracias al esfuerzo de las autoridades, de los padres de familia, de toda la comunidad y de la sociedad en su conjunto, nos brinda lo necesario para seguir haciendo realidad nuestros sueños. Una escuela grande, importante y de buenos resultados. Sigamos trabajando juntos incansablemente por consolidar una escuela en donde converjan todos los esfuerzos en un mismo objetivo, educar y formar la personalidad de los jóvenes. Una escuela que logre integrar al educando y su realidad diaria con el resto de los acontecimientos que se dan a nivel nacional e internacional porque debemos entender que mejorar significa también promover desde la educación misma una mayor participación e interés en toda la problemática que atañe a nuestra vida social. Pongamos hoy y siempre todo nuestro entusiasmo en el cumplimiento de nuestro deber. Felicidades a todos por pertenecer a esta Escuela Técnica 1.